Vamos a agarrar acá, este es un cofre, chicos agarramos un cofre y nos dieron 1100 monedas, ¿será que podemos entrar por los portales? ¡Sí chicos! Los portales se funcionan acá. ¡Hola mis ranitas plataneras! Espero que ustedes me agarren contra que 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 bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba chicos. Hoy estamos aquí en PKXD Vlog chicos, PKXD pero en Roblox, no puedo creerlo y ha salido una nueva actualización del aniversario número 2 de PKXD. ¡Vean esto chicos! ¿Aquí se conseguirán cofres escondidos? ¡No lo sé chicos! ¡Vean esto! Yo no sé ni cuál es mi casa, pero antes de empezar, recuerden que tenemos una meta de 1500 likes para el próximo video. Y también recuerden que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la plana de notificaciones, mi ranita. ¡Te amo mucho! Vamos a ver, ¿estos pasteles los agarramos? ¡Ah no, no, no los agarramos! Pensé que los agarraba. ¡Chicos! Vean, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a disfrazarnos chicos, bueno no a disfrazarnos, vamos a cambiarnos nuestro outfit, vamos a cambiarnos nuestro outfit, nuestro outfit, ok, vamos a ver. Ok chicos, vamos a ver si tenemos un, nos ponemos un bling bling, nos ponemos un accesorio acá, vamos a ver que accesorio hay. Ok chicos, nos vamos a poner esta cadena que está aquí, que se ve papachonga, pero bueno, eso me gustó mucho como se me ve. Vamos a ver, vamos a ponernos esta, a ver como se ve. Esta se ve más papachonga, así que nos ponemos esta, ¿qué será esto? Hombros. ¿Qué podemos poner en los hombros? A ver, hay mascotas. Vamos a ver si hay una ranita chicos, yo creo que había una ranita por acá. Una ranita bruja, ¿no se acuerdan chicos? Vean esta banana, pero está fantasma chicos. Aquí está la ranita bruja chicos, vean esta ranita bruja toda papachonga, no me lo creo. Ok, vamos a ver que hay aquí en los frontales, ok, vamos a ponernos un bolso chicos. Vamos a buscar un bolso color verde, porque a mí me encanta el verde chicos. Este bolso está fachero, aunque vean esto, otra rana vean, otra rana chicos, soy el rey rana vean. Si nos quitamos el bolso, nos queda la ranita acá. ¿Quién está bailando ahí? Altra mío, Santiago, ¿qué te pasa, Santi? Santiago está ahí fachando, está en la rumba del aniversario. Ok, me voy a dejar esta rana, me encantó, me encantó esta rana, vamos a ver qué más hay. Ok chicos, yo creería, yo creería que estaríamos bien, vamos a ver qué es esto. Ok chicos, en la parte de atrás vamos a ver si nos ponemos un bolso o... ¡Ay, aquí había algo espectacular chicos! Aquí había una banana chicos, vean, somos las propias ranas flacaneras, no me lo creo. Ok chicos, vamos a ver, en la cintura, vamos a ver qué hay para la cintura. Para la cintura yo creo que nada chicos, yo creo que estamos bien así en la cintura chicos. No nos hace falta nada en la cintura, porque las raras plataneras no tienen nada en la cintura. ¿Qué es este carro, eh? ¡Miren un carro! Yo creo que de cintura estamos perfectos chicos, de cintura no nos hace falta nada. Vamos a ver las camisas. Ok, de camisas no hay muchas cosas, así que bueno, vamos a ponernos lo que nos quede más guapetón. Este nos queda guapetón, pero este también nos queda guapetón chicos. Aquí nos ponemos papachongos, a ver esta. Me gusta más esta chicos. ¿Qué tal se me ve? Este se me ve guapa chicos, se me ve guapa guapa. Ok, aquí están los pantalones, vamos a ver. Vamos a ver cuál nos queda más facheritos. Ok, yo creería que estos que vienen con blanco, estos quedan facheritos. Y este también chicos, ahí me veo papachongo. Ok, vamos a ver partes del cuerpo. Vamos a ver la cara, vamos a ver si tenemos una cara como la de nosotros chicos. Como la de Simba, vamos a ver. Ok, esta cara está pachera, vean esta cara. Esta es la cara espectacular, vean la misma cara que PKXD. No me lo creo chicos, no me lo creo, no me lo creo. Cada vez quedamos más similares, vamos a ver en cabeza. Yo creo que la cabeza no estamos bien. ¿Qué le pasó a Santiago ahí? ¿Qué le pasó? Miren cómo se puso, yo no sé qué le pasa. Ok chicos, vamos a ver qué nos ponemos en la cintura. Ok, yo creo que aquí estamos bien. Brazo izquierdo es para ponernos como si fuéramos gladiadores. Yo creo que estamos bien así. Vamos a tenernos bien, tenernos quietos chicos. Vamos a ver en la pierna, no, no, no. Yo creo que estamos bien así. Vamos a ver en tono de piel. Nosotros somos caramelo pasión. Vamos a buscar caramelo pasión. Yo creo que este es caramelo pasión chicos. A ver, este es caramelo pasión. Perfecto, yo creo que así estamos bien chicos. Así estamos, es perfecto chicos. Perfecto. Así que bueno, veanlos. Véanme aquí, véanme aquí. Aquí está la ranita platanera. Simparacuparacuparacuparacupamá. Chicos, vean. Hay un pastel arriba. ¿Cómo podemos llegar allá? Ok, ahí está Santiago disfrutando. Tiene alas, yo no sé qué le pasó, de verdad No sé qué le pasó, así que vean, vean Vean lo que tiene, tiene alas Tiene una guitarra, Dios mío santo Dios mío santo Yo de verdad tengo curiosidad de ver estas Casas por dentro, vamos a ver esta casa Podemos entrar a ver Pero está pelada esta casa, está pelada chicos Ok chicos, nosotros Tenemos, a ver, tenemos 39.938 Monedas, vean esto Que hay hasta una pista Dios mío santo, lo hicieron igual No puede ser, vean, hicieron Otras islas allá Ok chicos, ok, esto me está Encantando, vamos a ir a las segundas Islas de Roblox Chicos, las segundas islas de P.K.X.D En Roblox, vamos a ver cómo es Dios mío santo, pero este editor De juegos, de verdad que es un pro Chicos, ok, vamos a saltar, vamos a saltar Estamos saltando chicos Perfecto, perfecto, vamos a llegar a las segundas Islas, que es esto, ay, ay, no me caí Me caí chicos, aerónimo Chicos, me compré un power up Y miren cómo salto chicos Miren cómo salto Vale 20.000 monedas Me compré dos power up chicos Miren cómo salto todo papachongo Vamos a agarrar acá Este es un cofre Chicos, agarramos un cofre Y nos dieron 1.100 monedas Vamos a seguir saltando ¿Será que podemos llegar allá? Yo creo que no chicos ¿Será que sí o no? Vamos a ponernos el 2 Vamos a ver, yo creo que no chicos Yo creo que no vamos a poder llegar Hay otro cofre, vean ¡Wow! Los cofres se refrescan Así que podemos tener varios cofres Al mismo tiempo Ok chicos, vamos a ver No, yo creo que si nos lanzamos Sería un suicidio chicos Ok, nos saltamos por acá Perfecto Vamos a devolvernos Y vamos a ir a la isla Vamos a ir a la isla A la isla de... De... De acá Vamos a ir a la isla de acá Para ver qué tal Miren, ahí está el robot Con el sombrero chicos No me lo creo No me lo creo Doroteo Vamos a ver, vamos a ver aquí Miren esto Aquí está Playground Vamos a entrar por aquí Ok chicos Miren aquí hay una... ¿Cómo se llama esto? Un área de comunidad Donde están los videos Aquí está un robot A ver Aquí está un robot Que le podemos comprar cosas Podemos comprarle un agua por 100 Y nos dieron una botella de agua Vean Una botella de agua ¡Ja, ja, ja! Que increíble chicos Que increíble A ver Miren aquí están los portales ¿Será que podemos entrar por los portales? ¡Sí chicos! Los portales se funcionan acá Miren esto Aquí está esto ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que subir por acá Perfecto Ok, buenísimo Ok ¿Qué será que hay aquí? Vamos a ver Saltamos acá ¿Qué será esto? No lo sé Vamos a ver Saltamos, saltamos Ok chicos Vamos a ir por allá Ahí hay como un parkour chicos Hay como un parkour Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Qué increíble! Mis ranitas En las islas Estamos en las segundas islas Pero en Roblox chicos Ya muy pronto vamos a estar en las segundas islas Pero de P.K.X.D Yo estoy súper ansioso chicos Vamos a ver Estamos haciendo este parkour Agarramos huevillos Ok Estamos agarrando huevitos de Pascua Ok Como en la actualización de P.K.X.D La real ¡Ay, ay, ay! ¡No me caí! Jerónimo ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ok chicos Lo volvemos a intentar Nos vamos a la isla Vamos a ver ¡Ah, esta es otra isla! Ah, no, es la misma Es la misma Ok, perfecto Que increíble que hasta las plantas son igualitas chicos Hasta las plantas Este, chicos Me di cuenta Que me caí chicos Y perdí mis power up O sea que si nos caemos Perdemos nuestras cosas que compramos Así que tengan cuidadillo con eso Este, vamos a ver Estamos aquí en P.K.X.D Blocks Perfecto Estamos saltando el ¿Cómo se llama esto? El El parkour Ahí Santiago se está llevando todos mis huevos de Pascua Santiago Dame uno Por favor Santo No me los quites todos Que me voy a caer Ten cuidadillo Ok, aquí agarré uno Ok, perfecto Perfecto Santiago me vas a caer Cuidado Cuidado Santi No Me caí No puede ser Esta ranita Santi Si es pasado Es que la banana que estoy aquí cargando pesa Pero como 1500 kilos Ok, vamos a volverlo a intentar Ahora si tengo los huevitos Para mi solito Vean Cada huevillo que agarramos Nos dan 800 monedas Que increíble Que increíble Con esto si vamos a poder tener Eh Todas las monedas Vamos a volver a tener muchas monedas Teníamos cuatas Creo que teníamos como 40.000 chicos Teníamos 40.000 O 50.000 No recuerdo Ya tenemos otra vez 13.000 Perfecto, perfecto Ok, perfecto chicos Aquí está un poquillo difícil Vamos a ver si lo podemos hacer Mira ranita Vamos a ver si lo podemos Ah No caímos otra en el mismo lugar Bueno chicos Me rindo Realmente me rindo Me rindo Porque no puedo pasarlo chicos Creo que necesito un power up Pero bueno Vamos a ir a la siguiente isla A ver que hay Vamos a ver Vamos a ver que hay en esa isla Ok, ya estamos pasando A ver que hay aquí Dios mio santo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será este juego? Vamos a averiguar Ya está ¿Por qué está corriendo así? Está bugueada Ok chicos Vamos a ver Aquí hay moneditas Chicos Hay moneditas Vamos a recolectar las moneditas Nos dan mil Mil ochocientos cincuenta Por cada moneda No puede ser chicos Vamos a ver Estamos recolectando moneditas Aquí nos vamos a hacer millonarios chicos Millonarios Ok, ok Perfecto Ok Miren cada monedita que agarramos O serán huevitos de oro No lo sé Cada huevito de oro que agarramos chicos Nos dan mil ochocientas monedas O sea que ya vamos a subir A cien mil Vamos a llegar a los primeros cien mil chicos Vamos a ver Vamos a ver si llegamos a los primeros cien mil Allá arriba hay unos huevos gigantes chicos Vean unos huevos Unos huevos dorados gigantes chicos Dios mío santo Cómo subimos ahí A ver chicos Vamos a ver cómo A ver si podemos subir Ok Creo que con un power up Lo podemos hacer Vamos a ver Nos compramos power up Ok Y vamos a saltar Con el power up Y lo agarramos chicos Lo agarramos Pero no sé cómo lo agarré No sé cómo lo agarré Así que vamos por estos Aquí hay tres Tres huevotes Tres huevos gigantes Miren esto Uno Dos Nos dan diez mil Tres O sea agarramos treinta mil De un solo golpetón Hay que ver si se refrescan chicos Si se refrescan Aquí nos hacemos La vida chicos Ok chicos Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a A seguir por acá Vamos a ver Vamos a seguir agarrando Vamos a seguir agarrando huevitos Perfecto Perfecto Este me encanta chicos Porque de verdad Quedan unos premios increíbles Vamos a subir a donde está La otra pelota azul Esa de la isla Que se llama Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ranitas Vamos a ver Que increíble Que increíble este juego De verdad Que se parece demasiado Y aquí estará el cofre secreto Como en la segunda Como en P.K.X.D El real Será que sí Vamos a ver Aquí no hay ningún cofre Vamos a ver en el otro lugar En el otro lado Puede ser que en el otro lado Hay un cofre chicos Así que estemos pendientes Si hay un cofre chicos Creo que si hay un cofre Creo que si hay un cofre Vamos a ver Ah no es un robot Es un robot chicos Es un robot No hay cofre Vamos a hablar con el robot A ver que nos dice Que nos dice este robot Piggy Off durado Y ganará dinero Esto parece que Brasileiro Ok chicos Que peguemos los huevos dorados Y nos van a dar dinero Por eso Obviamente ya lo sé Ya me voy a llegar a 100.000 ranitas A 100.000 monedas Ustedes pueden creer esto Ojalá tengas dinero En PKX Real O sea aquí nos dan 10.000 monedas Por cada huevito Que agarramos Vean Vean todos los huevitos Que agarramos Y nos dan Todas esas monedas Tenemos 132.000 ranitas No puede ser No puede ser Ok vamos ahora a bajar Chicos Vamos ahora a bajar De estas islas Que están de verdad Papachongas Si quieres hacer dinero Aquí Este es el lugar Indicado chicos Este es el lugar Indicado para que tú Hagas dinero Mi ranita Así que bueno Vamos a ir abajo Chicos Ok chicos Ya bajamos Vamos a hablar con este robot A ver que nos dice Hablamos con este robot Y nos dice No nos dice nada Este robot Ok Ahora vamos a ver A la carrera esta Vamos a ver Donde esta Santi Donde esta Santi Yo creo que ya se fue Ok vamos a ver Vamos a hacer una carrera Y la carrera empieza por acá Ok empieza por acá la carrera Así que vamos a empezar Vamos a empezar la carrera chicos Miren esto Miren esto Vamos super rápido Vamos super rápido Seguimos los obstáculos Si vamos por la parte roja Tenemos que saltar Perfecto Perfecto Vamos a pasar a ella Vamos a pasarla La pasamos chicos Perfecto Vamos a ver ranillas Vamos a ver Si vamos por el lado blanco Nos ponemos Nos va lento chicos Nos va lento Así que tienen que ir por el lado rojo Por el color rojo Y van a ir volando chicos Para ir rapidísimo Hay otro cofre chicos Ya voy a agarrar ese cofre Ya lo voy a agarrar chicos Ya lo voy a agarrar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y a dónde tengo que ir? Ah tengo que ir por acá Ok perfecto Perfecto Y A ver A ver ¿Cuánto tiempo hice? ¿Cuánto tiempo hice? No lo sé Vamos a ver cuánto tiempo hice Vamos a ver si va a platarero Donde está De último Ni se ve chicos Ni se ve Wow Miren todo este Todo el dinero que tiene esta gente Wow ¿Y yo cuánto dinero tengo? Yo soy pobre entonces Yo soy pobre ranita Soy pobre Miren hasta Hasta Lía Hasta ella tiene Pero ¿Qué le pasó a esta Lía? ¿Ya no tiene sonrisa? Tiene dos mamelos en los ojos Tiene dos mamelos en los ojos Ok chicos Vamos a entrar a la pechota A ver si Si adoptamos al Pepe Vamos a ver ¿Quién es esta? Ni esa trompa ¿Quién es este? Este es un unicornio sin cara chicos Unicornio sin cara Vamos a ver Dice en breve Ah miren Este puede ser el Pepe chicos Este puede ser el Pepe Pero está como molesto Este está como molesto chicos Vamos a ver si podemos comprar ¿Qué le tenemos que decir a este robot? Nada Vamos a ver Quiero comprar una pechota A ver si nos sale una mascota Ok Vamos a entrar acá Tocamos la pechota Y no nos sale nada chicos ¿Será que será en breve chicos? En breve Ya podremos tener mascotas Así que bueno Pendiente perro caliente Ok Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a entrar al robot Vamos a entrar al robot A ver que tal Ok chicos Vean al Robozón No me lo creo No me lo creo Tiene un gorrito de cumpleaños Tiene un gorrito de cumpleaños No puede ser Ok Vamos a entrar Vamos a entrar al robot A ver que hay adentro Ok chicos Entramos Y vean todo lo que hay Vean esto Aquí hay unas moneditas Ok Aquí hay un parkour hard Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? Miren todos estos cofres secretos ¿Qué hay? A ver que cuesta esto Dice cost ¿Qué será? ¿Qué cuesta qué? ¿Cuánto cuesta para entrar? Quiero entrar aquí No me dice nada chicos No me dice nada Hay una crazy ram Aquí hay Aquí hay minijuegos Chicos Esto está Idéntico Aquí está supuestamente La puerta chicos La puerta Que no abre todavía En la pkxd Aquí debería ir Lo de las mascotas Pero aquí lo que hay Es un parkour chicos Primero vamos a hacer La crazy ram A ver que tal Miren ahí los drones chicos Hay drones No me lo creo No me lo creo Vamos a ver Vamos a entrar a la crazy ram Ok chicos Esta es la crazy ram Vamos a ver Vamos a ver si nos va bien Vamos Correle simba Correle Ok ya rompimos la primera pared Vamos a ver si nos va bien Yo creo que aquí somos unos pro Tanto en pkxd normal Como en pkxd blocks Así que somos unos megapro Vamos a ver Ok esta no son las paredes No son las puertas Esta tampoco Dios mio santo Esta si esta si Ok vamos a subir por el Por el Ay Vamos a subir por el parkour Vamos a agarrar este salto alto Ok este power up Vamos a ver Será que podemos subir por acá Si chicos Podemos pasar las puertas Es más fácil todavía Vean Podemos sobrepasar las puertas Ja 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 Esto es más fácil Ojalá esto se pudiera hacer en pkxd Todo fuera más fácil chicos Todo fuera más fácil Si se pudiera hacer esto En pkxd real chicos Ja 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 Ok vamos a ver Vamos a ver Ok lo pasamos chicos Lo pasamos Y a ver cuánto nos dieron Nos dieron 10.000 monedas chicos 10.000 monedas No me lo creo Ahora vamos a entrar a los parkour Vamos a entrar a este parkour primero Este es el primer parkour Así que vamos a hacerlo Vamos a ver si lo podemos hacer A la primera Yo creo que si chicos Porque esta super sencillo Ay Que paso Pensé que había muerto chicos Estoy en el cielo Ok saltamos Ah pero aquí no podemos saltar alto Ok saltamos acá Perfecto Perfecto Ok casi que nos caemos Y lo pasamos chicos A ver cuánto nos dieron 3.000 monedas Y nos falta el parkour El parkour épico Este es el parkour hard Así que bueno vamos a ver Vamos a ver este parkour hard Ok perfecto Aquí yo creo que si nos caemos Si estamos mortadela chicos Mortadela pura Ok chicos Vamos a ver Perfecto Perfecto Vamos a Ay Ay casi que me caigo chicos De chiripiorca Ok Perfecto 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 Mis raritas Ok Dios mio Que es esto tan 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 Ah Empecé de cero No puede ser Me caí Se los dije Eso estaba difícil Se veía venir Se veía venir Y me fui Ok 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 perfecto Perfecto Vamos raritas Aquí hay que respirar chicos Porque esto está Esto está como unos palitos chinos chicos Como unos palillos chinos Ok Perfecto Perfecto Lo estamos haciendo excelente Vamos a saltar Y lo pasamos chicos A ver cuánto nos dieron en este parkour Nos dieron 7.000 monedas No me lo creo No me lo creo Y bueno mis ranitas plataneras Esto está de verdad Papachongo Increíblemente Increíble De verdad que está súper recomendado este Este PKXD En Roblox chicos De verdad que se parece muchísimo Muchísimo Ahí está la pizzería Está la escuela Está por allá Está para las armaduras Eso que de verdad Está fachero chicos Realmente está fachero Y creo que aquí van a poner La nave espacial Que creo que la pusieron por allá arriba Creo que la pusieron mal Seguramente mañana ya estará mejor Ya estará abajo esa casa Porque está ya desde arriba En el cielo chicos Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver Esto es lo último que voy a ver Vamos a ver si aquí hay armaduras Para comprar Ok chicos Vean esta armadura Armadura urso Ok Una armadura de oso Ahí está la armadura De rapidez Chicos Armaduras Van a salir Armaduras nuevas No puede ser Ranitas Van a salir armaduras Papachongas Permiso tú Y este no dice nada Y bueno Mi ranita Espero que te haya gustado este video Si te gustó Pégate un like ahora mismo Suscríbete ranita Y deseame feliz cumpleaños Que te cumple el dos años Mi ranita Te amo Te amo más que a nadie Te amo mi ranita Voy a bailar aquí Voy a bailar mi cumpleaños Voy a bailar mi cumpleaños Estamos bailando En mi cumpleaños Estamos bailando En mi cumpleaños Bueno Chao chicos Chavito chavito Digo mochito